Hola, mi nombre es Gabriela Porras Salazar, soy de Costa Rica, Centroamérica, de Planeta Tierra. Quiero saludar especialmente a Isbaro y darle las gracias por la oportunidad de que hoy estemos conversando con ustedes, la Federación. Muchas gracias por escucharnos. Quiero decir que nuestros presidentes no representan a la población, ni los presidentes ni los ejércitos en este planeta nos representan. Nosotros como ciudadanos nos gusta la paz, amamos estar tranquilos, deseamos poder vivir en tranquilidad, en paz, en amor. Pero realmente es muy difícil. Ellos siempre buscan los problemas, las guerras. Y queremos pedirles que nos ayuden con conocimiento, con la oportunidad que nos da Isbaro, de que podamos comunicarnos con ella, porque realmente ella nos está haciendo despertar y ver que podemos y debemos de seguir adelante por un mejor planeta. Queremos pedirles ayuda a ustedes que nos permitan seguir aprendiendo de tantísimas cosas que seguramente nuestros ejércitos y nuestros presidentes saben, pero que a nosotros nos ocultan. Damos gracias porque nos permiten este momento. Gracias por escucharnos. Yo represento a mucha de mi gente que tal vez no ha tenido la oportunidad que tengo yo en este momento. Estoy muy agradecida, deseando que por favor nos ayuden, que le permitan a Isbaro, que nos sigan ayudando, nos siga dando conocimiento. Gracias por la oportunidad, tanto a ella como a muchos otros seres benevolentes que también nos pueden ayudar. Gracias por este momento. Gracias por la oportunidad. Con mucho respeto, con mucho amor, te mandamos saludos desde la tierra. Los amamos. Gracias. 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 Gracias.